...haber jugado, sé del esfuerzo que hacen, o el sacrificio que le ponen. Entonces, se merecen el reconocimiento de haber hecho un gran campeonato. Y nada, mi abrazo, mis felicitaciones, no los iba a complacer, pero bueno, era mostrarles mi apoyo. ¿Crees que su esfuerzo y el fútbol le regala otra final a ustedes? Sí, sin duda, sin duda. Creo que nos merecíamos otra final. Tenemos muchas ganas de una revancha. Creo que toda la gente que se había movilizado ese día no merecía el final que tuvimos. Nosotros tampoco, nosotros hicimos un sacrificio enorme a lo largo de todo el año y nos merecemos otro final. Sentimos que tenemos la jerarquía y la capacidad para poder ascender al club y ponerlo donde deseamos todo. Así que es la revancha que esperábamos. Muchísimas gracias, Nahuel. Nahuel, de pronto uno cuando pierden al final, se sabe que es muy difícil levantar cabeza. Y prácticamente hasta las estadísticas te dicen de lo difícil que marca esto, ¿no? Sin embargo, ustedes la siguen peleando y me quedé con una frase de alguno de tus compañeros. Termina cuando termina. Todavía no pasó eso. No, por supuesto. Fue una frase que dijo el sapo la semana después de haber perdido con los Andes 3 a 0. Y caló hondo en el grupo, quedó, se instaló. Y es verdad, esto no termina hasta que termina. Y el equipo, como les decía recién, se merecía otro final. Se merecía una revancha. La gente merecía otro final. Entonces, creo que lo más destacable, y a lo largo de todo el año lo vieron, es que el equipo se repone rápido. Y incluso a un cachetazo, quizás el cachetazo más grande que podía recibir en el año, también se repuso. Y bueno, vamos por esta final. Se viene Quilmes ahora, un rival siempre difícil. Imagino que va a querer hacer la diferencia en condición de local, y ustedes van a estar ahí otra vez para molestar, entre comillas. Molestaremos, molestaremos. Queremos ser el mejor estorbo de todos, en ese caso. Después, va a ser típico partido de final, una final dura, cravada. Claro. Nosotros nos brindaremos como nos brindamos durante todo el año, e intentaremos que esta final sea nuestra. ¿Qué análisis haces de hoy? Gracias.